Me quedo callado Soy como un niño dormido Que puede despertarse con un peñazo de un río Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino Sé que mi río, no me cuento y voy Y te miro Y te lo digo a los gritos Y te miro si lo respondo cuando te miro Pues un saludo, scopo de tiempo En los sueños aspiro Mi sospecha, scopo de nombre Yo, yo no me lo he por vencido Yo quiero un mundo contigo Curo que vale la pena Esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal en el destino No me canso, no me rindo No me do por vencido Tengo una flor de poesía No me canso, no me lo he por vencido No me canso, no me lo he por vencido Yo no me lo he por vencido Yo quiero un mundo contigo No me canso, no me lo he por vencido No me lo he por vencido Tengo que vale la pena Esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal en el destino No me canso, no me rindo No me doy por vencido Juro que vale la pena esterrar Y esterrar, esterrar un suspiro Una señal del destino No me canso, no me herido No me doy por vencido No me doy por vencido